¿Estás filmando? Sí, dame un segundo ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? Mira ¿Cuánto tiempo más debo esperar? Para cantarte Y los que ya no están Te vieron regresar al sol Y yo entre sueños siempre Te recuerdo porque sé Que de esta ya no vas a regresar Pero ya nos vamos a encontrar Volando por el mundo y más allá Pero ya nos vamos a encontrar Viajando por el tiempo en la ciudad Y yo sigo aquí Queriendo verte, queriendo verte sonreír Tú sabes viejo en rap Siempre fue así Corriendo siempre, corriendo siempre Y ser feliz Dejar tu marca antes de morir Dile el sol 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 que le voy a cantar Pero ya nos vamos a encontrar Volando por el mundo y más allá Pero ya nos vamos a encontrar Viajando por el tiempo en la ciudad Dile toroni, dile toroni Dile toroni Dile toroni, dile toroni Dile toron ser que me voy a cantar Ya Eso es lo que vamos a cerrar ahora Una mochila con hélice Y eso sí ha funcionado